En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de las declaraciones de los representantes de la Federación Departamental de Jóvenes de la 20 Provincia de la Paz donde el día de hoy mencionaron, ah mencionaron pues, que ya están en este sector los funcionarios de Eva Copa también hoy han denunciado dictadura por parte de la alcaldesa Eva Copa hoy también ya las diversas delegaciones de jóvenes se encuentran presentes los jóvenes han dicho claramente, Evo Morales es la esperanza de Bolivia hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota Rabío y gracias, seguimos con más detalles estamos ahora con los jóvenes de la Federación Departamental de las 20 Provincias de la Paz que ha sido fundado el 8 de octubre justamente de 2016 a ver, vamos a tener su palabra, a ver, vamos a saludarlos hermanos, buenos días, estamos a nivel país en la red multimedia Causa Chicoca ¿Cómo es tu nombre hermano? Buenos días Hermano periodista, buenos días, primeramente mi nombre es Brian Matías soy secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Jóvenes de las 20 Provincias de la Paz Brian, esta jornada es importante, ¿verdad? para mostrar ese liderazgo de Evo Morales en este acto de concentración Sí hermano, estamos desde tempranas horas, desde las 4 de la mañana esperando también a los hermanos y hermanas de las diferentes provincias que están llegando las bases hermanos, estamos esperando pero ahorita hemos visto que los funcionarios ahí están concentrados eso es muy mal que están haciendo también la alcaldía hermanos que se creen dueños del alto porque estamos en un país democrático en democracia hermanos, no nos pueden hacer esto eso es como una persecución política una persecución política, una dictadura hermano una dictadura sindical como jóvenes ustedes firmes apoyando a Evo nosotros estamos apoyando firmemente y respaldando al hermano Evo Morales Aymer tal vez una invitación a toda la juventud para que pueda venir y sumarse a todo este acto que vamos a tener queremos invitar a todos los jóvenes de las 20 provincias del departamento de La Paz tanto de los municipios, comunidades, subcentrales que vengan a esta convocatoria que le hemos lanzado están invitados y están las puertas abiertas también de la federación a todos los jóvenes y hermanos, hermanas Muchos sectores se van a sumar, ¿verdad? Las organizaciones sociales que van a llegar a nivel país Sí hermano, ahorita hay varias organizaciones que están por cerca llegando ya también y también los hermanos mineros también ya están en camino y ya van a llegar ¿Hay una marcha también que se ha planificado? Sí, la marcha se ha planificado desde Achica otro está al lado de Molino Andino también los hermanos están concentrando una marcha están viniendo aquí hermanos Perfecto, ahora acá están todos los jóvenes los saludamos, buenos días ¿Cómo es tu nombre, hermano? y seguramente con esa firma es ustedes como jóvenes para poder demostrar ese respaldo a Evo Morales Es así hermano periodista, buenos días primeramente, mi nombre es Víctor Hugo Quispe Quispe estoy acá en representación de la provincia de Omosvías como estaba indicando acá mi compañero ejecutivo invitamos a todos los jóvenes para que se puedan unir a esta lucha que lo vamos a realizar de una manera muy pacífica hermano periodista Evo es el único hombre que puede salvar el país de todo lo que estamos viviendo en esta crisis política, económica donde hay tanta corrupción ¿Lo ven así ustedes como jóvenes? Sí hermano periodista, hasta el momento es nuestra única esperanza ya que en su gestión no teníamos este tipo de conflictos por ejemplo, escasez de los combustibles la subida o alza de precios todo eso hermano Perfecto, una invitación pues a los jóvenes para que se puedan unir y puedan estar acá de una manera multitudinaria Eso sí hermano, reiteramos invitamos a todos los jóvenes para que puedan unir a esta lucha pacífica y vamos a estar esperándoles nosotros con las puertas abiertas acá Gracias hermano ¡Que viva el hermano Evo Morales! Perfecto, ahí está, de esa manera los jóvenes también se hacen presentes de la Federación Departamental de las 20 provincias de La Paz firmes para poder estar en este acto de concentración que va a mostrar al nuevo país todo ese respaldo a Evo Morales para mostrar su vigencia su liderazgo que traspasa las fronteras Este es el panorama que tenemos en este momento justamente acá en lo que es el alto en la avenida Tokio Ahí están Este es el ambiente que tenemos Son detalles que vamos mostrándoles a todos A ver Se siente, se siente Evo Presidente dice Estas areñas Hermana, buenos días A ver, dos palabritas para la red multimedia de Causa Chincón que estamos a nivel país Hay mucha emoción de poder estar acá y mostrar esa firmeza para apoyar y respaldar el liderazgo de Evo Morales ¿Cómo está? Buenos días, su nombre Muy buenos días Mi nombre es Isabel y sí, la verdad estamos viviendo a respaldar aquí al hermano presidente o sea, al futuro presidente de Bolivia porque hemos visto que la gestión de Evo Morales ha sido muy satisfactoria para toda Bolivia ha hecho muchas grandes obras para Bolivia y por ese motivo nosotros estamos viviendo a apoyar al hermano porque queremos dar nuestro respaldo de que va a contar con nuestro voto Qué lindo que usted gritaba ahí se siente se siente Evo presidente eso expresa el pedido del pueblo ¿verdad? para que vuelva el retorno como presidente del estado coordinacional Evo Morales Sí, efectivamente todos los salteños vamos a apoyar al señor Evo Morales porque en sí ha mostrado que es una muy buena persona ha hecho un buen rol como presidente Lucho Arce decepcionó al país que le dio su voto por todo lo que estamos viviendo la crisis económica corrupción y otros detalles Efectivamente sí como bolivianos nosotros hemos confiado en él le hemos dado nuestro voto de confianza pero totalmente no se ha decepcionado como presidente él en sí a todos a toda Bolivia ¿no? en vez de llevarnos hacia adelante nos ha hecho retroceder eso sería dividiendo a las organizaciones sociales que era lo peor Sí, ha dividido a muchas organizaciones hoy en día más ya están la gente llenando sus bolsillos como se puede decir apoyándolo a él las personas en sí los funcionarios públicos son los únicos que le apoyen Mucha rabia vergüenza desde cómo sus hijos están llenando los bolsillos con este tema de construcción por ejemplo Efectivamente sí porque en sí tendría que en sí que ser a Bolivia pero toda la familia de en sí todos los políticos que ahora se encuentran en el gobierno apoyando al Arce están enjeciéndose en sus bolsillos a sus propias familias Gracias hermano Bueno, saludamos también hermano buenos días hay mucha emoción de poder estar en este acto de concentración para recibirlo a Evo Morales buenos días ¿Su nombre cómo es? Muy buenos días Lucho Zapata bueno la verdad que aquí estamos presentes los que tenemos conciencia revolucionaria queremos la soberanía de nuestro país y la soberanía frente al mundo y la soberanía para todos nuestros hermanos ¿no? porque nosotros somos militantes de nuestro proceso de cambio que nos ha costado conseguir ¿no? y una lucha más de 500 años y además aquí una resistencia ¿no? de los 200 años por tanto es obligación de los verdaderos revolucionarios de los verdaderos bolivianos defender este otro proceso de cambio ¿por qué? en todo ese tiempo nuestro único presidente que hemos tenido que representar al verdadero pueblo es Evo Morales y Evo Morales debe ser otra vez presidente porque no porque creen por capricho sino porque el pueblo lo pedimos y nos ha costado llegar a este lugar y Evo Morales es la representación del sufrimiento ¿no? de los 500 años desde la invasión hasta este momento y es nuestro único representante porque que me diga nuestro pueblo boliviano desde 1825 analizando todos los presentes empezando desde Simón Bolívar hasta ahora ¿quién es el mejor presidente? ¿quién ha hecho las mejores cosas por Bolívar? particularmente por los oprimidos por la clase campesina y por la clase sufrida no hay otro hombre por eso estamos presentes conscientemente hoy aquí aunque haya policías aunque tengamos que vamos a estar hasta las últimas consecuencias porque nuestro hermano presidente se merece nuestro apoyo porque en sus espaldas está la carga de los 500 años y el sufrimiento de todos los bolivianos que hemos sido explotados hermano Lucho en esta coyuntura que vive del país en esta crisis económica donde tanto de corrupción Evo es el único que puede salvar otra vez el estado plurinacional para darle ese crecimiento económico estabilidad social y política es el único hombre es el único hombre porque nos ha demostrado con sus acciones a pesar que ha habido algunos errores pero revolucionariamente nos ha demostrado que es el único hombre que le va a poner a nuestro país en su lugar que corresponde ¿no? y en su lugar y en su lugar